El Ayuntamiento de Calamocha continúa con el acondicionamiento de las calles del municipio. En las últimas semanas se ha realizado el asfaltado de la Rambla de Navarrete y la calle de Daroca de Calamocha. Estas actuaciones se desarrollan mediante los planes provinciales de 2011, entre los que se incluyen obras anteriores como el arreglo de la calle de las escuelas o el Cañizarejo, que se realizaron el año pasado. Además, próximamente se van a producir tres actuaciones más. Y ahora lo que tenemos ya la próxima actuación en breve, o sea, a finales de este mes primero del que viene, es con un plan de asfaltado por parte de la Diputación Provincial de Teruel, el hacer el tratamiento en la calle Barrachina, en la calle Lamina y en la calle de Pueblo Azapón, que es donde está, digamos, para ubicarnos la textil. El coste del acondicionamiento de estas vías podría oscilar entre los 15.000 y los 18.000 euros, aunque el precio dependerá de la cantidad de metros que se asfalte.